Sin ofenderte, no me pertenece a mí, me tú eres de la calle No sabes que una noche sin lujo te detalle Cuando le da fuego a los fillets hasta que se apague, bebé Aquí hay mucha gente, pero pa' te disimular que todo el mundo ya sabe Y todo lo que aporto le gusta jugar con mi manta Demórame rico que cuando la noche se acaba, bebé Sigue tu camino, ya tú cambiaste y ya no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé quién estás pensando, qué adivino, bebé Sigue tu camino, ya tú cambiaste y ya no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé quién estás pensando, qué adivino, bebé No sé qué me da más musa, bebé Si tenerte o que te me vaya Sale de bañarse en toallas, modelo como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya, pero dile que no me da la talla Todas las cosas que hace Maya las calla Y pa' ni el coble, cumple la pantalla Yo sé que tú me piensas, baby Quería serte mi first lady I just wanna fuck you, tell me where you been at I've been reminiscing lately I will have a new love, maybe Baby, come back, don't make me You should have sex, sex, sex Let me be daily, daily Pa' qué buscarte, si sé en dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estar A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé quién estás pensando, qué adivino, bebé Dime qué somos Dime qué fuimos Dime qué seremos Depende el peso que notimos Siento que al final ninguno de los dos Reconocimos Qué diablos de lo que hicimos, bebé Ay, pa' chingo Estoy pa' ti Por las veces que tú pidas Pa' ti yo te daría de por vida Queremos a una diabla venenosa se me olvida Y quiero otra despedida Ay, pero ya, goodbye Adiós, ay, honora No me beses ¿Por qué se me para? Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonito y rara Ay, y es verdad Pero nadie soy como tú a otra Yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida Yo fui lo más real Yo era fiel A tus ojos Y a tus labios Leal Pero no, no somos igual Yeah Tú, fíjame de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es de estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si aún te amo o vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es buena idea que tú y yo chinguemos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Májor sigue tu camino Ya tú también y yo no soy el mismo Siempre resuelto a algún día mismo Sé quién me está pensando que es divino Sigue tu camino Májor de 然後 Estas Se Májor de Grade ¡Suscríbete!